hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma aquí estamos con un nuevo podcast zf podcast y estamos con los directores de zona fantasma y les vamos a presentar a los chavos empezando por veláclos y aquí lo que salga y después vamos con turi y los que a una cámara suido turi 22 y para los que no sabían estaba fuera pero ya regrese que no nadie te extraño y por eso nadie sabía todos estos íbamos en el estado se quedó realizado el imán de el primer podcast que me invitan es el segundo te acuerdas el de chen si no haces punto no haces punto no pero con la cámara con la cámara es para todo el primero güey el primero mío mío también necesitaban ver un nombre en su podcast chinga pues me invitaron a huevo estamos desviando yo aquí güey vamos a platicar vamos a hablar el primero primer tema lo que vamos a platicar es el primer beso ver si se acuerdan a huevo vamos a platicar sobre el primer beso vamos a empezar con con el que lo haya hecho más reciente que me imagino que fue el turi mejor me voy a me cancelo nada pues yo digo güey está bien pendejo con un chingo de gente dale 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 ándale dale dale no fue ayer güey ayer salió ayer regañado y la chingada no es que pero no más para el otro lado no tuvo nada amoroso 12 güey pendejo estoy moviendo la cinta quien tomó la iniciativa tuvo ella o el turi no la gente alrededor güey la gente alrededor güey el chile estábamos sentados los sentados sí güey ah te gusta que te miren ajá es otro te huevo y me pagan es sexy visionista pero al chile el mío no tuvo mucho wow no es más nada el beso negro no cuenta que te hubiera gustado que te hubiera gustado que le hubieras cambiado esa vez me creía sido mujer van a ver cuéleros van a ver van a ver ahorita les toca a ustedes es lo mejor es porque empecé yo me empiezan a tirar los chingazos que le hubiera cambiado pues la huevo si hubiera sido mujer si hubiera estado solos si privacidad la huevo hubiera durado más que un milisegundo ya ni sabes besar güey exacto güey pero hubiera durado más pero es que la primera vez también no no sabes o sea ya cuando te meten la lengua dices que estás haciendo que estás buscando que se te perdió si a ver vamos con el segundo el segundo men vela que lo ha hecho más reciente que me imagino a el el levander ya que pasó mi amigo también quedó también de 15 años pero pues que pasó mi amigo no 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 eh yo pensé que tenés 15 cuantos tienes tengo 18 güey pero luego de 15 güey de vez en cuando de 14 güey pero ya ves bueno que está morrita güey pero casi llegando a 12 ah pues a huevo si pongo de años a huevo pongo años y aquí con las chamaquitas en la secundaria güey las pasas con las minifaldas digo ay güey ay ay hoy en día hoy en de hecho en las que he visto de la secundaria güey van con unas pinches minifaldas así chiquititas güey a huevo no 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 se ve se ve medio peluda esa lona entonces como que no 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 me late entonces si era mal que no estaba vendiendo churros imagínate imagínate si se pone a vender churros no entonces se me vale güey no no ¿Cómo fue tu primer beso, güey? Sí, güey, ya estabas dándole la vuelta en ese culo. La madre de Uy, ya tiene un chingo, güey. Hace unos... unos... unos ocho años, güey. Estaba yo, morrito, güey. A veces me agarraron a la pendeja, güey. Tú sabes, ¿no? Este... Yo inocente de la vida. Llegó la chava. No, pues, ¿qué onda aquí? Tú sabes. En la escuela fue como siempre. Y fue porque era del típico jueguito, ¿no? De que, ah, ya ves quién aguanta más. Pero ese tipo de juegos antes se quedaban así. Y no se movían. Y hasta eso gané. 28 minutos, si no sé cuántos segundos. Así, güey, ya me doyan las claves. Espérate, 28 minutos. Y hubiera durado más si no se hubiera llegado a la propa. ¿Cuántas veces te la cambiaron? Güey, güey, ustedes nunca jugaron al papelito, el papelito pasado. No, güey. Oh, sí, ese está bueno. Ah, ya, ya. Ese sí te tocaba la morra a algún lado, el que te gustaba, güey. Así es como que se te cae el papelito en vez de... de... como que dice, chuparlo para que se te quedara, güey. Lo soplaba, güey, para que se cayeran. Entonces, ya sabemos cómo le hizo el vela. ¿Cómo, güey? Ya sabemos cómo le hizo el de tu, güey. Y si al lado tocaba un hombre, ¿también le aplicabas o qué? Ah, no, si te tocaba un güey te me voy a ir de lugar, güey. No, mames. Hasta se acabó la lengua, al vela. Al huevo. Si ves a frase, es como la lengüetea de caballo, así, de frente a frente. Qué bien que sabes, ¿verdad, güey? No, se imagina todo lo que he probado. Sí, es el que tiene pura práctica. ¿Y qué le hubieras cambiado a tu primer beso? ¿Qué te hubiera gustado, Livander? Que me hubiera movido, güey. Estuve ahí pegado así, que sentía, ni sentía nada. No sentía nada. Y así fue el primero y hasta como fue el sexto. Ya después como que medio le cambiamos, pero así fue igualito. Pero nada más eso, me hubieran movido, porque sí estuvo... Ya movían los labios sin nada más. Ah, que ya estuvo babiado acá, sí. Pero ahora te gustan babiaditos, güey. ¿Eh? Pero ahora te gustan babiaditos, ¿no? No, no sé, tus gustos, compadre, son tus gustos, güey. No te proyectes, no te proyectes. Es pedo tuyo. Tu privacidad es tu privacidad, amigo. Le gusta que lo babeen. A ver, a ver, vela. ¿Qué? Sus experiencias. Su experiencia de toda la vida. No, güey, dejándome mamada la neta, yo no me acuerdo, güey. No, te hago. Nunca estuvo. No, dejándome chingar, no me acuerdo. No, güey, pues no mames, güey, ya tiene un chingo de años, güey. No, no, no. No, pásase bien. Pues sí fue con una... Pues fue con un morro, fue con un morro. Fue con un morro, güey. No, por la primera vieja con la que anduve, güey. Pero puta, yo tenía que... Sí, han de haber sido... Ahorita le pegan. No, tenía como 12, 13 años. No, me tenía como 12, 13 años, güey. Sí, ¿cuántos? ¿44 o no dijiste hace rato? 45, güey. Estabas chiquito. Lo acabo de cumplir el 28, güey. Ya estás, güey. No, no, la neta, pues no me acuerdo, güey. No me acuerdo, güey. Bien, bien, así con detalles, lujos de detalles. No, güey, no me acuerdo, la neta. Nomás no acuerdas. Fue ese de... A mí, que así ya... ¿Cuál es ese que te acuerdas? ¿Cuál te acuerdas así, uno que te he dejado así... Cuando se acaso. Marcado. No, no, pues eso no te puedo platicar, güey. Esa es clasificación, güey, de adulto, güey. Fue el beso negro, güey. El primer beso de BlackBot Boy que andaba contando hace rato, el de papel. Nada más que sí fue con un hombre. Pues se quitó. Pendejo. No, nada más acuerdo, güey, la neta. A ver, lo voy a contar yo. O bueno, cuenta tú qué te hubiera gustado, así... ¿Cómo te hubiera gustado el primer beso? ¿O en qué lugar? También que se movía. También que se movía. ¿A quién le hablabas, Abela? A Abela. ¿Yo qué? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde te hubiera gustado el primer beso? ¿Cómo que dónde, Blompos? ¿Cómo que...? No me pongas en esa situación, güey. O sea, ¿en qué situación de tu vida? ¿Dónde? ¿En qué lugar de la casa? Con mi primera vieja, con la primera vieja que ando, güey, güey. Pues, ¿qué más le puedo cambiar? No, no, no sé, güey. ¿Para qué cosa, güey? ¿Qué pedo? Sí, en la feria. ¿Hay muchas mujeres? Ah, pues, ¿en dónde fue? Fue en la casa de la vieja. En la casa de... Sí, y iba a cenar con su jefa y todo el pedo, güey. Nos lo dejaron pasar por eso. No, pero me acuerdo a esa morra, a esa morra le decían María Pinguino, güey. Me imagino por qué. Estaba bien narizona, güey. Los camaradas me echaban mosca y me decían, oye, güey, ¿no le has dado besos a la ruca, güey? ¿Por qué, güey? Digo, pues, es que no estás tuerto, güey, todavía. Y, güey, estaba bien narizona la pinche vieja. Sí, a ver, lo voy a contar yo ahora. El primero mío fue... Uy, no, yo creo que no. Ese fue el segundo. Ese fue el... No, ese fue como el número... Después les cuento de ese. En privado, en privado, en privado. Ese les cuento en privado. No, el primero mío fue con una chava, pero fue como los, no sé, como 12 años, 11 años. Fue con una chava, o sea, que has tenido también con chavos, güey, cama. Sí, güey, eso. Mucho gusto. Peche, phantom, le tira todo, güey. En tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Esa es otra historia, ese es de otro tema. ¿Qué phantom? Le gusta el peligro al phantom, güey, chavales. No estaba en mis cinco sentidos. No, no sé. Ahora, peor. Me obligaron. Pero, no, es que le... No me saquen del tema, hombre. No me saquen del tema. No, es el primero fue, el primero fue como a los 11, 12 años y estábamos jugando todos a las escondidillas, o como le dice usted, a escondernos todos. O sea, sí estábamos escondiéndonos todos y de repente nos escondimos con esta chava. Bueno, o niña, como sea, desde mi misma edad. Niña. Estábamos a oscuras, eso es lo que quise decir. Es donde nos escondimos, estábamos a oscuras y ahí fue donde nos besamos, pero también fue así como parecido al de Livander. Solo topábamos los labios y no nos movimos y eso fue todo. Entonces, ay, yo con el primer beso ya todo emocionado ahí. Ni queríamos salir que no nos encontraran los demás. Mentiroso. Duro pedo, güey, eso con un vato, güey, yo lo vi, güey. Yo estaba ahí, güey. Y tú fuiste, güey, tú fuiste, no te hagas duro. Hasta ahí se las están gorditas esas mejor, güey, eh. Yo fui, ¿qué, Turi? El que se lo diste, güey. ¿Cómo, Turi? Pero eso ya te lo platiqué. Ya hubiera querido. Eso ya te lo platiqué en confianza, Turi. Oye, hay cosas que están bien. Para que vean lo que sale cuando jugamos LOL. ¿Tú también estás jugando, güey? ¿Eh? ¿Tú también estás jugando? No puedo. O sea, el día puro LOL ahí atrás, güey. Yo siento jugando LOL, güey. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El Libander, que es bueno para sus temas ahí todos. Para mis temas. Visuales. Todos pornográficos, güey, ¿no? No, mames. No, normalmente, hablando de los veces, pues, normalmente siempre, si se dan cuenta, el hombre siempre se que anda metiendo la mano a la mujer, ¿no? Cuando estás chamaco. Pero, luego, como que, cuando te metes mano, como que agarras otra pinche madre, ¿nunca les ha pasado? No que agarras un, 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 un esta madre, no, no, no. No, de como que, como, como que se te va por otro lado y después te vas a ganar otra pinche madre, ¿nunca les ha pasado eso? Sí. Estás grabando de algo como que mojaba, hasta el Disney, oíte casi con la lejeta. Y, 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 el pedo no es ese. El pedo es cuando estás llamando aquí en el cachondeo, así fregón, te dicen, ¿no sabes qué, qué? Chinga a tu madre. Yo te cascó la de... ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, ojo. ¿Nunca les ha pasado así? Que te dejan, que te dejan todo emocionado. Te dejan caliente ahí, todo alocado. No, 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 si te platicaron, a mí lo que me hicieron una vez, güey. La primera, la primera, única y última, dice. No, güey, estaba con una vieja, era mi ex, güey, y pues estábamos acá en pleno cachondeo, pero yo tenía otra ruca y ella sabía, entonces me dice mi ex, no, pues que si quieres chacachaca, corta con aquella primero, y dije, ¿cómo le hago? Pues yo tenía poco que andar rentado con la otra vieja, tenía como una semana, pero pues ganó el amiguito, ganó, y el que agarra el teléfono y que le habla a la vieja, güey, no, pues sabes qué, ella no quiere andar contigo, no, que la verga, que por qué, total así quedó, güey, y ya me vuelvo con la vieja, le digo, no, pues ya no, hija, pues sobre nada, no, ya no, y que la chingada que era cuando yo, sí, y yo había cortado con la otra vieja, güey, o sea, todavía me hizo cortar con la otra vieja, güey, no me dio nada, eso sí es que te dé coraje, güey, sí, y luego, ¿qué te desquitaste tú solo? A huevo, Manuela, la de Palma 5. Te vas a despejar, Velaclos. Pobre chava, por esa chava Manuela. Tú, Turi, te voy a dejar el pescuezo al ganso, como andaba comentando en mi video otra vez, ¿no? El de los zombies. El Turi, el Turi ni, ah, puro pruebo haciendo spam el finche, el Iván, el Turi todavía no sabe ni qué es eso, güey, está bien morrillo, güey. ¿Todavía no paraguas tú, Turi? ¿Tú, no? ¿Todavía puro pellejo o qué onda? No. ¿Dónde está que Turi? No hay pedo, estamos en confianza, no hay pedo. Estamos en confianza, no hay pedo. Está bien, güey, ¿a qué nadie va a decir, güey? Nadie te va a ver. No van a decir, güey, pero los otros güeyes que sí. Mejor calladito. Bueno, bueno, y tú, tú, Turi, ¿conoces alguna mujer? ¿Sabes a ver que es una mujer? Chichito, andas. ¿O todavía no? Conoce a, conoce a Turi. Hola. Turi. Por si ya me da de agua, güey. O estás en, en, en definido, indefinido. Pues, arriba, abajo, arriba, hacia abajo, no. Ah, chichito, no, cómo. Pero, pero Turi, Turi sí, ya ha salido con alguna chava así, solitos, a una cita. Sí, güey. Sí, no termina muy bien, pero sí. ¿Puro show? ¿Puro show? ¿Puro show? ¿Puro show? Nunca termina muy bien, dice Turi. Sí, güey. Yo, fíjate que lo que te ha ido a ganar es de usar juguetes. No, no he podido. O que le da miedo. Pero, eh, compra aceite, porque si no, te va a doler. No, pues, después, no me lo hagas. No, ¿te dolió Phantom o qué? ¿Por qué me lo dices? No, o sea, mis amigas me han contado. No, 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 resulta. Mis amigas, dicen yo, ¿no? No, pero sí tengo eso y también te voy a hacer, comprar un, este, un trajecito aquí de enfermera aquí. ¿Por qué no vas a tu papá? ¿Por qué no vas a tu cara? ¿Cómo? Y queremos dar las pijamas de Mario, con las que usas para... Yo estoy bien entrado jugando, güey. Para usar, con las que usas tu sensualidad para atraer mujeres, tus pijamas de Mario. Ah, no, güey, esas son las de Homero Simpson. Las de Homero Simpson. De veras que cada uno, cada uno tiene su prenda, como que la que más, con la que más pegue tiene con las mujeres. ¿La huevo, la gorra? La huevo, yo también era la gorra, güey. La gorra. Ahí está en la cama y nada más que no me voy por ella porque está muy lejos. Yo creo que lo que más tengo pegue es con mis sábanas. ¿Quién tiene? ¿Por qué, no? Ahora las estás con nervios. No, yo tuve una playera que estaba, no sé, brillaba así bien bonito. Ah, pues. Esa es la del pegue. Es con la que levantabas batas, ¿o qué? De las calles ahí. No, también. En San Francisco, pues, está fácil, ¿no? No, aquí hay de todo. Aquí no se atina. Primero tienes que revisarles a ver qué es. Tienes que pasarles un papelito a ver qué eres. ¿Por qué las mujeres terminan? Le pasas la mano a ver qué. Sí, sí, sí. Hasta las mujeres lo terminan como acá. Sí, no, luego no le va a pasar lo que le pasó a mi amigo que fue a bailar y todo, tomarse unos tragos con una chava. Y después de tanto que estaban ahí platicando y todo, hasta se estaban besando ahí en el club. Aunque ponte la. Se estaban besando ahí en el club y luego se lo lleva a su casa, creo. Para adentro. Y ya cuando la revista, no, no era chava, era chavo. Para adentro. Hoy en día, si te das cuenta, se ven hasta mejor los que son hombres como mujeres. Se ven hasta mejor que las mujeres. Acá en el centro, ves un montón de esos, este, ¿cómo se llama? Transsexuales. Y se ven mejor que las mujeres, güey. Y neta, hasta se ven como mujeres más chulas, yo me quedo de, neta, son las mujeres más cuidaditas, ¿no? Como que se cuidan más que las mujeres. ¿Qué huevo? No, sí, pero dice, ven, mira, bonitas, se ven hasta más chulas, yo me quedo de, en la madre. Pero así está como que, yo es lo que tengo ganas. Como que, como que dice, si me agarro en pedo, sí caigo. Sí, güey, en eso digo. Hasta no, dice, Livander, hasta sin pedo, nada más. Hay que poner borracha, Livander, a ver qué pasa. No, qué pasó. La desarmo, me dicen el empalador de mujeres, ¿no? No, no. Pero no es mujer. No te desarma. Pero no es mujer. No, me tocó un morenito, hijo de su. No, como brocheta. Yo tengo ganas ahorita de una gordita, güey, a ver lo que dicen, mientras más carne, más pecado. Entonces tengo ganas de una cama. Yo tuve una de mis exnovias, para que no se va a poner celosa, ya saben quién. ¿Ya saben quién? Este, una de mis exnovias era gordita, pero sí, gordita, gordita, ahí sí. No, deja el vela, no se pone celoso. ¿Ay, dónde? ¿Para que no ve la closa? No, no se el luz. El vela ya nos mandó a la verga por League of Legends. Mejor te hubieras... No, 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 es que me estoy peleando con un vato de aquí, güey. No, no te pelees. Dile que yo digo que tú ganas y ahí se acaba el pedo. No, no. No, no, a ver. Fiche, vela que lo ves al jugar, güey, no mames. ¿Ya, güey? ¿Y por qué no va tu cara? Nada más va tu papadita, güey. Yo solo le miro en la frente. No, güey, te viene acomodada la pinche cámara, güey, no mames. Pues nada más va tu papadita, güey. No mames, es un participante de cachetita wey, si es sexy, pero... Su papadita sexy Quiero ver otros puntos de ti, Velacloss, hombre No mames, si está bien acomodada la cámara wey, no sé cómo la tengas tú prender Es que tú la ves de abajo para arriba wey, ponla de arriba para abajo Lo quieres ver desde otro punto de vista ¿O qué te quieres ver Velacloss? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, espérenme La papadita, la papadita A ver, espérenme wey, hijo de su puta madre, pues si yo aquí la estoy viendo cabrón, yo estoy viendo que está bien Te está trolleando Se ve negro ¿Dónde te pusiste la cámara que se ve negro? Dios mío, Velacloss Tremendo hoyo Tremendo Rasúratelo Bueno chavos, eso es un poco de las experiencias que hemos tenido así con los besos Entonces, también ustedes dejen abajo en los comentarios Que, como ha sido su primera experiencia, su primer beso ahí Compartan sus emociones Con hombres, con mujeres, con lo que haya sido No se huiten rosa Con la escoba, con el espejo Oh, por cierto, a mí me tocó una vez con el espejo para practicar Ahora ya, ¿qué pasó? Así es chavos, y recuerden que también les voy a dejar en la descripción de este video Les voy a dejar los links aquí para que se suscriban a los canales de los directores de Zona Fantasma, Turi El canal de Livander, de Velacloss Y el canal mío también les voy a dejar por ahí Por ahí les voy a dejar Mejor se los dejo en la descripción ¿Para qué? ¿Para qué cuida tu canal, güey? Pues si va a estar en tu canal, lo mames Ah, mi otro canal ¿Un otro canal? ¿A huevo? ¿Sí, a huevo? Así es chavos, pases a los canales de estos excelentes señores Besotones ¿Tu sexólogo favorito? Para la otra les ponemos un video Cuando lo vayamos a hacer en vivo para que no No sea así nada más el chingazo La práctica hace el maestro Así es chavos Y bueno Despídense cada uno Ya está Reza pues ya saben Este like, comentarios Favoritos Y todo ese desmadre Un pinche gastritis con madre Pinche veláclos Yo no me he hecho un pinche video Porque te enojaste con ese wey Por eso te dio gastritis Es que no vale verga el vato Está bien pendejo Si lo otro le dejé echar a los demás Pues a ver así está Yo soy el Iván Chao El fue el Iván Ahí nos vemos camaradas A la otra ya Like, comment, suscríbanse Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!